Magia baila que baila para hacer alegrar Con esa magia baila que baila para hacer alegrar Sangos y chinas, cajas y bombos repiqueteando están Y la morena paloma hermosa todo pa'l carnaval Y la morena paloma hermosa todo pa'l carnaval Morena, churita, danza que danza Y es tu bailar que hace vibrar la samba del amor Y te baila morena, te baila morena la samba del amor Y te baila morena, te baila morena, te baila morena